Esta va a ser la décima quinta vez que le digo siempre al canal, a mi vecino también ha pasado. Y acá más o menos, sin exagerar, 15 veces nos han chocado. A mí esta pared que se me cae adentro, a mis vecinos le volteaban la pared, le destrozaron un auto, a mí me chocaron un camión, me chocó a mí un auto así de rueda, hace un par de meses atrás me rompieron todo. El sexto basura que lo tiré hoy debe ser el décimo momento, es la primera vez que me pagaron fue el del otro día. Todo lo que me ha pasado acá nadie me paga nada, hoy le tocó a la vecina, el auto volcó, cayó acá al lado. Es un desastre, ahora la comisión vecinal hizo esto, llegó hasta ahí nomás y de ahí para acá la gente no existe. Porque ahí tiene que haber puesto uno, ahí tiene que haber puesto otro monjoncito de eso y no ponen. Y la municipalidad, el Gaudio, 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 no sé, bueno, él vino otra vuelta acá, le comentamos, estaban limpiando todo, pero se explica en la limpieza, pero la vida de una persona vale más que eso. Estamos cansados, yo le digo, la verdad estoy cansado, ahora a mí tengo un problema y me apuntaron la pierna. Pero antes de... ya hacen 6, 7 accidentes y en 4, 5, 6 meses que vienen mujeres manejando. Gracias a Dios las respetamos, entre todas las respetamos. Por hoy un hijo mío se sale de la casilla porque da bronca, pero que no vaya a chocar un hombre, porque lamentablemente la va a pagar por todos los accidentes. Porque no puede ser, ahora pusieron eso, pero no podemos estar sentados acá afuera. A ellos les pasa lo mismo, hay chicos que están jugando acá, hoy volcó el auto y esa es la chica que venía despacio. No venía despacio. Sacó el cesto basura, me volteó un chulengo, me rompió una planta grande y cayó y volcó. Imagínense los nenes ellos, miren Santiago anda todos los días jugando, imagínense si les pasa algo. La comisión vecinal supuestamente ahora va a haber una reunión para ver qué hacen, pero eso está mal. Se va a prender el semáforo anaranjado, salen de allá corriendo carrera para que se prendan el anaranjado y pueden pasar. Ahí donde está aquella camioneta en la esquina del semáforo tienen que poner un reducidor de velocidad o un badén. 50 metros para acá, otro badén y acá otro badén o un reducidor de velocidad. Si no, estos pasan corriendo. Yo a veces como estoy, ahora no tengo otra cosa, estoy como bocina de avión. Y a veces pasan los autos y les hago así, me sacan, me dicen, me hacen de todo, me insultan, me dicen de todo. Pero es verdad, pasan re fuerte. Los colectivos van por ahí y a veces pasan a las chapas. La verdad es, también pasan re fuerte. Esa rotonda tiene dos problemas, cuando van a doblar los que se les prende por el costado, se meten en dos filas y no pasan los de acá. Y el que viene allá corrido con todo cree que es un corredor y pasa a 80 por entre medio de los autos. Yo no sé, la verdad que no sé, porque es una vergüenza, una vergüenza. Pregúntale a mis vecinos, ¿le destruyeron el auto? Nadie le dio un mango, a mí tampoco, a mí. Sí, la Junta Vecinal hizo el lunes de la semana pasada, hizo esos cositos tan ahora, los mojones esos. Hicieron un pozo y los enterraron, no tienen cemento, no tienen nada. Viene un auto fuerte, lo voltea, lo voltea. Bueno, de acá para allá han chocado varios, varias veces. Estaba listo con la vecina, gracias a Dios, sin desgracia. Una vida de un niño, pero por ahí la vida no vale tanto como la de un niño, pero es una vida, ¿no? Yo estaba sentado tomando mate ahí con el papá acá de la chica, y le sacó el bolso al papá de ella, a mí me tiró con silla y ruedas, me rompió las dos. Me arreglaron, el muchacho vino, me trajo el cesto de basura, todo. Ahora me lo sacaron de vuelta, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Voy a tener que tirar la basura en la calle? No, tampoco no es así. Hoy nos dio bronca, hoy tiramos todo en la calle porque nos dio bronca. Porque no hacen nada, no hacen nada, no se calientan. Esto es una pista.